Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general de WAP. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo WAP. Hoy, lunes 26 de febrero de 2024, les saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día en nuestra universidad. Se suman tres académicos WAP a la lista de los investigadores nacional emérito del CONACYT. Con educación de calidad, el Complejo Regional Sur cambió el entorno socioeconómico de Tehuacán y poblaciones aledañas, asegura la rectora Lili Acerillo. Necesario intensificar la vacunación contra sarampión para evitar nuevos brotes. ¿Quieres saber más? Continúa con nosotros en Informativo WAP. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más, les damos la bienvenida a Informativo WAP. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable, en redes sociales como arroba TV WAP y desde cualquier lugar del mundo por la app de TV WAP y en Internet a través de tv.wap.mx. Vamos a las noticias. Con una trayectoria sobresaliente y contribuciones al conocimiento científico, humanístico y tecnológico, los investigadores nacionales eméritos del CONACYT brindan un prestigio a la institución que los alberga. En la WAP suman 15 los académicos con esta, que es la máxima distinción, con los tres nombramientos de este año, Alejandro Palma Almendra y José Luis Carrillo Estrada del Instituto de Física y Mario Miguel Carrillo Huerta del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Su trabajo implica la formación de nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, también con carreras científicas destacadas. El impacto social y tecnológico de su obra, las citas o referencias a su trabajo y su participación en conferencias magistrales y reuniones internacionales en su especialidad son otros de los factores que influyen en este nombramiento. Muchas felicidades. Y la rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió el tercer informe de labores de la directora del Complejo Regional Sur, Mariana Vaquero, donde también se donó el edificio Juan Bernadone, que será un centro de salud preventiva y de asesoría jurídica para los habitantes de Tehuacán. Vamos a los detalles. Además de formar estudiantes con gran sentido de solidaridad y vocación social, el Complejo Regional Sur ha logrado transformar el entorno económico y social del municipio de Tehuacán y poblaciones aledañas, al llevarles una educación de calidad, aseveró la rectora, María Lilia Cedillo Ramírez, luego de escuchar el informe de labores de la directora de esa unidad académica, Mariana Vaquero Martínez. Por su parte, al rendir el tercer informe de labores, la doctora Mariana Vaquero Martínez agradeció el apoyo de la rectora, Lilia Cedillo Ramírez, así como la colaboración del personal docente y administrativo, quienes en conjunto con los estudiantes suman más de los 5.000 integrantes del Complejo Regional Sur. Hoy, dijo, el Complejo Regional Sur es un referente con sus 16 programas de estudio, los cuales tienen objetivos alineados al Plan de Desarrollo Institucional de la UAP y a metas concretas que buscan mejorar las condiciones de la región. Para Informativo UAP, Daniela Silva. Ante el recrudecimiento del sarampión en el mundo, la rectora Lilia Cedillo insistió en la trascendencia de la vacunación como el medio más eficaz para salvar vidas ante virus como este que se han vuelto más agresivos al pasar varias veces de un individuo a otro. Hoy subrayó, además de un mayor número de casos de sarampión, se registran estados más graves de la enfermedad. La rectora Cedillo, quien es doctora en Ciencias Microbiológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, afirmó que cada vez hay un registro de más casos de sarampión, además de que son cada vez más peligrosos. Y hoy, en Conciencia y Contexto, presentamos la participación del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Nos acompaña el doctor Martín Echeverría Victoria del Centro de Estudios de Comunicación Política del IGDE, quien nos comenta sobre el fenómeno de la desinformación. Bienvenido, doctor. Adelante. A todos, mi nombre es Martín Echeverría del Centro de Estudios en Comunicación Política del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Yo investigo comunicación política, que es la forma en que los ciudadanos se vinculan con los políticos, sobre todo a través de los medios de comunicación, de la comunicación digital, de la televisión y de la radio. y esa comunicación es importante para que los ciudadanos conozcan, sepan lo que hacen los políticos y puedan formarse un juicio para desenvolverse en la democracia. Y uno de los temas que he estudiado recientemente es el fenómeno de la desinformación, que es información engañosa, es información falsa, que quiere generar daño, confundir a la gente, desviar la atención, generar falsos consensos, dar la impresión de que hay apoyo manoritario o hay reprobación mayoritaria sobre ciertas ideas, corrientes y decisiones. México es uno de los países que internacionalmente se ha visto que se genera más desinformación por parte de políticos, candidatos, partidos, agencias, bajo la mesa, etc. por muchas razones, pero se ha visto que hay más engaño, corrientes de opinión. Mi recomendación respecto a este fenómeno importante es que la gente pueda ser muy juicioso respecto a lo que está mirando en redes sociales, no todo lo que está ahí es cierto, no por estar en las redes es verdadero. Por lo tanto, recomiendo que revisen las fuentes, de dónde viene la información, que uno tenga precaución a la hora de compartir esta información, que uno pueda mirar en Google si esta información es o no correcta, para que uno no siga distintivamente corrientes de opinión que le dicten en Internet, sino que uno pueda estar preparado para formarse un juicio correcto y participar con suficientes elementos de razón y de conciencia en el juego democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Atención, amantes de los libros. La 37ª edición de la Feria Nacional del Libro de la UAB ya está cerca, actividad que tiene el objetivo de impulsar el debate de ideas, la industria editorial y el encuentro entre lectores y autores, espacio que también se ha vuelto imprescindible en la vida cultural de la universidad, la capital y el Estado. Así que espérenla muy pronto, del 15 al 24 de marzo, en nuestro majestuoso edificio carolino. Y la formación y el desarrollo integral de las y los estudiantes es uno de los pilares fundamentales del trabajo diario en nuestra universidad y la Facultad de Administración fue reconocida por esta labor por parte del sector empresarial. Nuestro compañero José Tlachi platicó con el director de esa unidad académica sobre este logro. La Facultad de Administración ha puesto en alto el nombre de la UAB tras recibir el reconocimiento a empresa excepcional en el área de educación tras la destacada contribución en la formación y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Este reconocimiento fue otorgado por el Consejo Coordinador Empresarial junto con el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas. Felicitamos a los estudiantes, a los docentes, investigadores, porque gracias al trabajo de todos ellos pues nosotros tuvimos un proceso de auditoría en la que primero nos evaluaron de manera virtual, pasamos esta primera etapa y después vinieron de manera física a evaluar lo que estamos haciendo en la Facultad. Conocieron las instalaciones, el centro de vinculación y liderazgo, la biblioteca digital, las salas de enlace que nos permite tener una comunicación internacional. A partir de todo esto, así como de la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la investigación, además de lo relacionado con el deporte y la cultura, es que el comité encargado determinó entregar este reconocimiento a la facultad como empresa en educación excepcional. Al hablar de empresa no me refiero a un ente económico que está buscando un beneficio, sino al hablar de empresa me refiero a un enlace de comunidad universitaria que está buscando siempre un impacto importante hacia la sociedad y que sin duda busca una formación integral para tener profesionales responsables personal y profesionalmente. Cabe señalar que este es el segundo año consecutivo que la facultad obtiene este reconocimiento, lo que es una muestra del importante trabajo que se realiza de manera continua. La protección del medio ambiente, el trabajar de manera responsable con valores, es algo que sin duda en este momento se está impulsando en gran medida en la facultad de administración a través de la enseñanza pero también a través de la investigación, a través de tener valores por parte de la comunidad universitaria. Esto se demuestra a través también del deporte, de la cultura. Orgullosamente vamos a tener a dos estudiantes de la facultad que nos van a representar en Juegos Panamericanos. Asimismo, la facultad también está impulsando temas de reforestación y promueve una conciencia ambiental a través de la correcta separación de basura como parte de un programa interno. Es algo que el premio toma en gran medida en consideración y bueno pues el resultado ahí está. Orgullosamente por segundo año consecutivo reconocidos por empresas excepcionales el del área de educación. En esta ocasión se reconoció el trabajo de 90 empresas entre las que destaca Bimbo, Iberdrola, Profuturo así como otras instancias que están realizando un trabajo destacado en nuestro país. La calidad de la formación de las y los estudiantes de nuestra universidad es reconocida por diversos sectores y es un reflejo del compromiso que tiene la institución con su comunidad. En cámara Jonathan Reyes para Informativo UAP José Tlachi. Este inicio de semana nos acompaña Tisbe Durán de la Dirección General de Publicaciones de la UAP quien nos invita a la lectura del libro No siempre enero fue verano de la autora Diana Raquel Hernández. Adelante Tisbe. Buenas noches José Carlos. El día de hoy voy a recomendarles el libro No siempre enero fue verano de la autora Diana Raquel Hernández publicación que pertenece a nuestra colección Ficción Express. La autora tiene una forma particular de escribir pues sus minificciones tienen una frontera con la poesía. En No siempre enero fue verano algunos textos son autónomos al desarrollar una idea clara y concluyente. En otros la autora deja que el lector participe en la creación a llenar los espacios vacíos con elementos que Diana solo insinúa. Otros textos en cambio son directos y sin contrapistas. En este libro hay cuatro apartados que hacen referencia a las estaciones del año. La primavera es la alegría del amor y el sufrimiento de la resaca del desamor. En verano se nos presenta la lluvia y la nostalgia como escenario de diversas historias. Otoño simboliza los rompimientos y los nuevos inicios y en invierno se habla de la transmutación, los sueños que concluyen y las despedidas. Sin duda no siempre enero fue verano es una lectura perfecta para acompañar estos días. Recuerda que este libro lo puedes encontrar en librerías de la UAB así como en nuestra tienda en línea libros.wab.mx Síguenos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Estén atentos porque la FENALI 2024 está cada vez más cerca y hemos preparado grandes cosas. Nos vemos la siguiente semana y recuerda Libros UAB más cerca de ti. Informativo UAB Cultura Con la propuesta para la conservación de las antiguas criptas del ex convento de Santa Mónica la coordinadora de la maestría que ofrece la Facultad de Arquitectura entregó al director del Museo de Arte Religioso un ejemplar de la tesis que hizo Mauricio Castillo López. Nuestro periodista cultural Carlos Baceda tiene los detalles. Muy buenas noches José Carlos Iniciamos la semana con la información del Museo de Arte Religioso ex convento de Santa Mónica El próximo 6 de marzo a las 11 horas se realizará en sus instalaciones la mesa redonda de la exposición Testimonios de Tesoros Barrocos con la participación de Sergio Andrade director del museo el pintor Francisco Castillo la arquitecta Cecilia Velázquez y el curador de la exposición Rodolfo Herrera Allá nos vemos Y sobre la tesis que se hizo para el museo el trabajo presenta los factores que están afectando los aplanados de las criptas y la incorporación de tecnología para el monitoreo del espacio Vamos a la nota Las antiguas criptas del Museo de Arte Religioso ex convento de Santa Mónica recibieron una propuesta para su conservación con la tesis de maestría con especialidad en conservación que ofrece la Facultad de Arquitectura Desde la maestría lo que vimos es que había un problema muy serio de conservación ¿Por qué? Pues porque hay un problema de humedad por capilaridad que está afectando los muros y los muros al final de cuentas terminan afectándose los aplanados Gracias al trabajo de Mauricio Castillo López se pudo encontrar el origen que está afectando los aplanados que contienen inscripciones sobre las monjas que ahí se enterraron Por un lado hay un registro que está desde la calle por parte de Telmex que cuando llueve pues es una rejilla que ahí concentra agua el terreno se satura de agua y entonces empieza a buscar por donde salir pero además tenemos un nivel freático que es muy superficial entonces lo mismo por la pendiente que tiene la ciudad en este lugar pues lo que hace es saturar el terreno de agua En el proceso de investigación y análisis del espacio se contó con el apoyo de diferentes especialistas incluyendo la del director como historiador y los trabajadores del museo Que de alguna manera se necesita de este trabajo interdisciplinario porque él como historiador pues entonces dio una parte vino gente del Politécnico que nos ayudó con el monitoreo de la cuestión medioambiental pero además desde la parte de la arquitectura y también de la ingeniería Como ustedes saben el INA pues tiene dentro de sus funciones la conservación del patrimonio y su divulgación en este sentido bueno nuestra obligación es conservar los espacios que tenemos bajo nuestra custodia pues lo más accesibles posibles con las mejores condiciones que podamos encontrar Ahora bien como afirmó la maestra Carmina si no lo hacemos junto con otras instituciones difícilmente podemos lograr un buen trabajo un buen éxito Con el trabajo multidisciplinario se introdujo equipo especializado para monitorear las criptas y controlar su humedad y además se propuso una serie de artículos que ayuden a generar fondos Entonces la tesis tiene esta posibilidad por un lado es la respuesta técnica a un problema de humedad que está presente en la cripta pero por el otro lado es buscar estas formas de conseguirse de hacerse los recursos necesarios para hacer las obras de mantenimiento y de conservación Entonces sí es necesario juntar esfuerzos sobre todo con las instituciones académicas para proponer alternativas proponer soluciones y también juntarnos con otro tipo de instituciones quizás de carácter privado para que en un momento puedan solventar el trabajo que en este caso que es de restauración es muy delicado y por supuesto que necesita una inversión elevada De esta forma la maestría que ofrece la Facultad de Arquitectura colabora en la conservación del patrimonio edificado de Puebla y otros estados Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo UAP Carlos Maceda Museos Puebla invita a visitar la muestra de trajes de carnaval que se presentará del 27 al 29 de febrero de 10 a 17 horas en el Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa 3 Norte 1210 Esta fue la información cultural para hoy José Carlos Regresamos contigo Buenas noches Muchas gracias Carlitos Buenas noches Y en París la Torre Eiffel reabrió sus puertas después de 6 días de huelga Vamos a la información internacional El primer ministro del gobierno autónomo palestino Mohamed Estayer y su gobierno presentaron sus renuncias por escrito Medios mencionan que el motivo de su abdicación es por la corrupción que presenta el gobierno causando una intensa presión de Estados Unidos para mejorar su gobernanza en la ribera occidental Comentan que esto no es nada nuevo ya que políticos estadounidenses y los propios palestinos consideran corrupto al gobierno autónomo palestino desde mucho tiempo atrás En Brasil el expresidente Jair Bolsonaro reunió a miles de simpatizantes en una manifestación en Sao Paulo después de que su abogado diera a conocer que estaba siendo investigado por estar presuntamente involucrado en un intento de golpe de estado además de un complot para mantener la presidencia que perdió en las elecciones de 2022 contra Luis Ignacio Lula da Silva Varios exministros que sirvieron en el gobierno de Bolsonaro también están siendo investigados y algunos de sus asistentes han sido arrestados En París la Torre Eiffel reabrió sus puertas después de seis días de huelga El Sindicato de Trabajadores y la Sociedad Concesionaria del Monumento Parisino llegaron a un acuerdo de inversión valorada en 380 millones de euros hasta 2031 para mejorar las condiciones de la torre Por su parte la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel pidió disculpas a los turistas afectados por el cierre y prometió el reembolso de todos los boletos comprados durante el periodo de huelga Informativo Duarte Deportes Vamos a los deportes en este inicio de semana con nuestra compañera Daniela Silva Adelante Daniela Muy buenas noches José Carlos Iniciamos la semana con grandes noticias porque Ana Sofía Salmorán Herrera estudiante de Administración Turística clasificó al Campeonato Nacional de Aguas Abiertas luego de su participación en el selectivo Gran Reto Catemaco 2024 con sede en Veracruz Enhorabuena a nuestros lobos y vamos a los detalles Nuestros atletas de natación estuvieron presentes en el sexto serial Aguas Abiertas Gran Reto Catemaco 2024 llevado a cabo en Catemaco Veracruz reuniendo a más de 80 nadadores el pasado sábado 24 de febrero en donde nuestros lobos tuvieron una participación relevante Nuestra loba Ana Sofía Salmorán Herrera estudiante web de Administración Turística clasificó el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas luego de su participación en el Gran Reto logrando medalla de bronce al completar los 10 kilómetros con un tiempo de 2 horas 53 minutos y 32 segundos el Campeonato Nacional se llevará a cabo del 24 al 26 de abril en Puerto Vallarta Jalisco y en otros temas nuestra universidad está en busca de nuevo talento deportivo es por eso por lo que invita a toda la comunidad universitaria a las exhibiciones deportivas mañana 27 de febrero a partir de las 10 de la mañana de deportes como Karate Fútbol 7 Bolivar Varonil y Femenil Boxeo entre otros recuerda presentarte con ropa deportiva y agua para poder participar en las actividades sin ningún problema para Informativo Boab Rodrigo Sánchez Muchas gracias Daniela en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer la Facultad de Ingeniería y la Dirección Institucional de Igualdad de Género te hacen la invitación para asistir este 7 de marzo a la conferencia Violencia Digital y Estereotipos de Género Invita a tus amigos para acudir juntos al Auditorio Antonio Osorio García de la Facultad de Ingeniería el simposio dará comienzo a las 12 horas y será impartido por la maestra María Elena Bravo Hernández responsable del área de promoción de salud integral y atención emocional de la DEGIE no te lo pierdas y en 2005 astrónomos descubrieron una peculiaridad en el cosmos se trata de una galaxia que causó controversia durante algún tiempo pero después resolvió uno de los misterios del momento con su galaxia vecina conozcamos la historia con Jess López el 23 de febrero del 2005 radioastrónomos descubrieron lo que parecía ser la primera galaxia hecha de materia oscura a una distancia de 50 millones de años luz en el cúmulo de Virgo y sin estrellas Virgo H.I.21 esta es invisible a los telescopios pero pudo ser descubierta debido a su influencia gravitatoria muchos reaccionaron escépticos ante tal interpretación afirmando que solo se trataba de una cola de marea de la galaxia cercana NGC 4254 según estudios del radiotelescopio de síntesis Westport y el observatorio de Arrecibo revelaron que solo era una incrustación toda esta controversia se originó por la velocidad que presentaba en relación a la gravedad del hidrógeno detectado no fue hasta 2011 que un equipo internacional liderado por astrónomos de Arrecibo de la Fundación Nacional de Ciencia Observatorio y la Universidad de Cardiff en el Reino Unido probaron que Virgo HI21 se trataba de una hermosa galaxia de materia oscura esto resolvió el misterio de la galaxia NGC 4254 cuya forma asimétrica con un brazo espiral más grande que el resto tenía en desconcierto a los expertos la explicación era que el gas de NGC 4254 estaba siendo arrancado por la galaxia oscura formando una conexión temporal entre las dos y alargando el brazo de la galaxia espiral hasta que Virgo HI21 se separe la galaxia asimétrica se relajará y será igual a sus compañeros el universo sigue siendo un misterio y una fuente de curiosidad infinita para algunos esta galaxia oscura nos muestra una parte sombría y al mismo tiempo excepcional del cosmos para Informativo Web Jess López El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego presentó el libro Historias y Reformas de la Propiedad en México La obra explica cómo la privatización del agua ha sido un conflicto persistente en el país Veamos la nota El libro Historias y Reformas de la Propiedad en México relata a través de los 12 artículos que lo componen la privatización del uso de recursos naturales en nuestro país La obra ha sido coordinada por Esther Padilla Calderón investigadora del Colegio de Sonora Sergio Rosa Salas profesor investigador de la UAP y editado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de cómo las comunidades entienden justamente sus territorios de cómo las comunidades entienden sus recursos naturales y cómo esa visión contrasta muchas veces con una serie de visiones que se implantan a lo largo de la historia y que por lo menos en este caso tiene que ver con la noción de propiedad Hoy en día como lo dicen en la introducción los coordinadores impera la visión de que la propiedad privada por ejemplo es el plus ultra básicamente entendemos que las formas de propiedades están cimentadas justamente en la idea de privatización o en la idea de individualidad El libro desarrolla cómo los intereses de empresas transnacionales han afectado el uso de la propiedad y el significado espiritual que tiene la riqueza natural para las comunidades nativas Justamente que la relación agua-tierra van siempre de la mano y que además muchas veces interactúan con viejas formas de propiedad y bueno ellos se centran más en estos periodos de privatización y cómo justamente en esta etapa mucho más moderna es necesario entender varios problemas como el uso ilegal del agua por ejemplo que señala Boites o bueno lo que señala justamente Esther a lo largo del texto y que tiene que ver también con estas formas de interacción entre formas de propiedad El estudio de la historia territorial en México permite comprender el origen de conflictos por cuestiones de propiedad y apropiación de recursos naturales y a su vez ayuda a explicar por qué es que siguen vigentes lo que yo hago lo que yo hago de la obra yo les diría que a mí me ha servido muchísimo en dos sentidos uno les decía yo en entender que las metodologías y las teorías nos ayudan a comprender mejor viejos problemas dos yo diría que es un texto que justamente se sitúa en el presente independientemente de que trabaje desde mediados del 19 hasta mediados del 20 inicios del 21 creo que es una obra que nos demuestra la importante labor que tienen las y los historiadores para incidir en problemas sociales contemporáneos el libro es una obra predilecta gracias a su visión histórica que ayuda a comprender los problemas de propiedad en México con Jesús Ramírez tras de cámara para informativo web Mara Jimena Pérez en México el estudio de la mecánica cuántica se dio a partir del estudio trabajo e importantes aportaciones de diversos físicos quienes inspirarían a las siguientes generaciones de investigadores enfocados en esta área sobre este tema fue de lo que se habló en una conferencia impartida en nuestra universidad y José Tlachi nos comparte los detalles saber cómo se desarrolló el estudio de la mecánica cuántica en nuestro país y conocer quiénes fueron sus impulsores fue el objetivo de la conferencia Desarrollo Histórico de la Cuántica en México esta ponencia organizada por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia de la UAP fue impartida por el doctor Emerson Sadurní investigador del Instituto de Física de nuestra universidad quien habló de cómo la mecánica cuántica cuyo origen se remonta a la Alemania del siglo XX llegó a México a través de sus primeros estudiosos como Manuel Sandoval Vallarta Manuel Sandoval Vallarta joven estudió su licenciatura en el MIT y tuvo su primer trabajo como asistente de laboratorio bajo las órdenes de un personaje que salió en la película que todos vieron Vanívar Bush Vanívar Bush era un tipo poderosísimo en Estados Unidos tenía su propio laboratorio en aquel entonces y conforme pasaron dos o tres décadas se volvió el administrador del proyecto Manhattan de igual forma se habló de otros importantes físicos como Alfredo Baños Marcos Moschinsky y Carlos Graef entre otros y de sus contribuciones al estudio de esta área la información presentada por el doctor Sadurní está basada en un trabajo editorial realizado en conjunto con el doctor Justiniano Lorenzo Díaz Cruz investigador de la UAP el cual se planea publicar este año y que lleva por nombre México Cuántico historia de una ciencia en desarrollo para Informativo UAP José Tlachi realizan homenaje al escritor José Agustín en el Palacio de Bellas Artes vamos a las notas nacionales El tren interurbano de Pachuca Aifa movilizará al menos 765 mil usuarios al año así lo señala un estudio realizado por catedráticos de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo aún no existen fechas para su construcción sin embargo se conoce que abarcaría 42 kilómetros y los usuarios recurrentes serían los vecinos de las localidades de Pachuca de Soto Mineral de la Reforma Sempoala Zapotlán de Juárez Tolcayuca Villades de Zontepec y Tizayuca mientras que en el Estado de México de Zompango y Tecamac La Secretaría de Cultura junto a la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que han recuperado una pieza arqueológica en Portugal La escultura urbana iba a ser subastada en la nación europea no obstante el INA interpuso una demanda ante la Fiscalía de la República justificando que es un bien histórico nacional Hasta el momento se sabe que la pieza será recibida por el INA en pocos días En Ciudad de México el Palacio de Bellas Artes fue sede de un homenaje póstumo al escritor José Agustín El evento recordó la vida y obra del también cuentista y contó con la participación de la periodista y escritora Elena Poniatowska los poetas Elsa Krauss y Alberto Blanco así como la familia del autor en la ceremonia también estuvieron presentes Alejandra Frausto titular de la Secretaría de Cultura Federal y Lucina Jiménez directora del Instituto Nacional de Bellas Artes Y es así como llegamos al final de Informativo WAP Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra Gracias también si nos acompañó a través de nuestras redes sociales Siga con la programación de TVWAP Cuídese mucho y tenga una excelente semana